La industria nacional del cemento, calificada como vergüenza nacional por el gobierno actual, tuvo una importante ganancia en septiembre, según anunció su presidente Jorge Méndez. El resultado ordinario de septiembre mostró una ganancia de 1.430 millones de guaraníes, que es el primer mes completo de diferenciamiento de la nueva administración. Este resultado favorable lo concretamos gracias a los siguientes puntos claves. Hemos aumentado por encima del 20% del despacho de cemento. Reducción y control estricto del uso de viáticos y fondos fijos. Sinceramos los costos y gastos mediante un control analítico. Otimización de los recursos humanos y ejecución de horas extras. Creación de la unidad anticorrupción y transparencia, que ya ha evitado grandes daños patrimoniales a la institución. En el mes de octubre estamos proyectando cerrar nuevamente con ganancias la unidad de transparencia y anticorrupción, que está trabajando fuertemente en todos los desvíos que habían de dinero. Se están controlando todos los contratos, se están analizando contrato por contrato. Y también tenemos el Departamento de Recursos Humanos que está trabajando de acuerdo a las capacidades y aptitudes de cada persona para el puesto. En otro momento señaló que se invertirán 45 millones de dólares para cambiar la matriz del horno y reemplazar el fuel oil por combustible alternativo a fin de reducir costos. Gran parte de las ganancias van a la compra del combustible citado. Con el cambio de combustible y el secador de puso lana, tendría que ser un ahorro de casi 30 millones de dólares al año. ¿30 millones? ¿Ese es el número? Sí, aproximado. Aproximadamente 90 millones de dólares la deuda con los entes. ¿Y lo que perdía personalmente? Estaba en un promedio de 4.500 millones de dólares. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Antonella Brinierdelo.